La pregunta es, ¿este procesador va a tener que ir a botella a esta gráfica? Como acabamos de ver, el procesador tiene que realizar diferentes tareas y en cada juego esas tareas van a variar. Es decir, en un juego como GTA V, que es un mundo abierto, tenemos una ciudad con muchísimos objetos. El procesador va a tener que hacer una burrada de llamadas de dibujado. Además, tenemos un montón de NPCs, así que el procesador va a tener que calcular la inteligencia artificial de todos los NPCs que haya en pantalla. Pues si fuera poco, también tenemos físicas complejas, como la conducción de los coches, y la detección de colisiones tampoco es sencilla. Por lo tanto, nuestro procesador... Si nos vamos por ejemplo a CSGO, donde tenemos muy poquitos objetos en pantalla, las físicas son súper simples, y los únicos cálculos que tiene que hacer el procesador son un par de detecciones de colisiones sencillas, pues prácticamente cualquier procesador, aunque sea muy poco potente, va a ser capaz de exprimir cualquier tarjeta gráfica, porque apenas va a tener que trabajar. Es decir, el cuello de botella no es algo que digas. Este procesador va a hacer cuello de botella a esta gráfica, esta y esta. Es algo que va a variar con cada juego. Evidentemente, si ponemos un procesador muy poco potente y una gráfica muy potente, vamos a acabar teniendo cuello de botella en todos los juegos. Pero esto es muy poco común. Gracias.